A buen ritmo avanza el certamen de acordeones de Valledupar en su tercer día de competencia donde las promesas de la música vallenata demuestran de que están dotados. De todas partes del país llegaron niños, cantantes, cajeros, huacharaqueros y por supuesto acordeoneros quienes a punta de nota compiten para saber quién es el mejor. Me preparé dándole duro, día y mañana dándole mi acordeón. Me siento muy contenta porque pasé a la segunda ronda y sé que voy a ganar porque me siento preparada para dar la frente en alto por Valledupar. El Parque del Helado sigue siendo el escenario donde estos niños a pesar de las altas temperaturas compiten entre ellos para llegar a la final de este concurso y para alegrar a quienes acuden puntualmente a escucharlos. Muy bien, gracias a Dios he logrado tener unas muy buenas puntuaciones que están en la lucha y también como yo hay otras personas que también tocan muy bien el acordeón. El jurado calificador ya escuchó a los participantes interpretando los cuatro aires autóctonos de nuestra música lo que dejará sin duda alguna a los mejores en la siguiente ronda del concurso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!